Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré el caso de Genie Willey, la niña que estuvo 13 años atada y encerrada en una habitación por su padre. Comencemos. La historia de Genie salió a la luz el 4 de noviembre de 1970 en Los Ángeles, California. Un trabajador social descubrió a una niña de 13 años de edad, después de que su madre huyera de su casa con la niña y acudiera a los servicios sociales. El trabajador pronto descubrió que la niña había sido confinada en una pequeña habitación, y una investigación posterior realizada por las autoridades reveló que la niña había pasado la mayor parte de su vida en esta sala, a menudo atada a una pequeña silla. Genie nació en el año 1957. A 20 meses de edad, su padre Clark Willey creyendo que padecía algún tipo de retraso mental, la encerró a su hija en una habitación, separándola de su madre casi ciega y su hermano de 6 años de edad, con el pretexto de protegerla. A la chica se le dio el nombre de Genie en los archivos del caso, para proteger su identidad y privacidad. El nombre del caso es Genie. Este no es el verdadero nombre de la niña, pero pensamos en lo que es un genio. Un genio es una criatura que sale de una botella o lo que sea, y emerge a la sociedad humana más allá de su infancia. Suponemos que en realidad no es una criatura que tuvo una infancia humana, explicó Susan Curtis en 1997 en un documental titulado Secretos de la Niña Salvaje. Ambos padres fueron acusados de abuso, sin embargo el padre de Genie se suicidó el día antes de que su aparición en el juicio, dejando una nota que decía, el mundo nunca lo va a entender. La vida Genie antes de su descubrimiento fue una deprivación absoluta. Pasó la mayor parte de sus días atada y desnuda a su pequeña silla y sólo era capaz de mover las manos y los pies. Cuando hacía ruido, su padre la golpeaba. Tanto su padre, como su madre y su hermano mayor rara vez hablaban con ella. Las contadas ocasiones en las que su padre interactuaba con ella, era ladrando o grumiendo. La historia de su caso atrajo rápidamente la atención tanto del público como de la comunidad científica. El psicolingüista Arlan Lee lo consideró un caso de vital importancia, porque, según sus propias palabras, nuestra moral nos permite llevar a cabo experimentos de privación de seres humanos, y estas desafortunadas personas son todo lo que tenemos que seguir adelante. El caso despertó un enorme interés en su época y un equipo de psicólogos y expertos en idiomas inició el proceso de rehabilitación de Genie. El Instituto Nacional de Salud Mental, NIM, proporcionó los fondos necesarios para la investigación científica de su caso. El psicólogo David Riegler, que formaba parte del equipo Genie dijo, creo que todos los que estuvieron en contacto con Genie se sentían atraídos por ella de alguna forma. Tenía la cualidad de saber conectar con la gente, algo que se desarrolló más y más, estaba presente, en realidad, lo estuvo desde el principio. Tenía una manera de tender la mano sin decir nada, o la simple manera con que miraba con sus ojos que hacía que la gente quisiera ayudarla. En el equipo de rehabilitación también se incluyó a una estudiante recién graduada llamada Susan Curtis y al psicólogo James Kent. A su llegada el equipo se reunió con una niña que pesaba sólo 27 kilos y se movía de forma extraña como con pies de conejo. A menudo escupía y no era capaz de enderezar los brazos y las piernas. No hablaba, tenía incontinencia y era incapaz de masticar, al principio parecía sólo era capaz de reconocer su propio nombre y la palabra curar. Después de evaluar las habilidades emocionales y cognitivas de Genie, Kent la describió como la niña más profundamente dañada, que he visto en mi vida la vida de Genie es un desierto. Su silencio y la incapacidad de usar el lenguaje hacían tremendamente difícil evaluar sus capacidades mentales, pero en las pruebas que se hicieron por aquel entonces, reflejaron más o menos el nivel cognitivo de un año de edad. Pronto comenzó a hacer una rápida progresión en áreas específicas, aprendió rápidamente a utilizar el inodoro y a vestirse. En los siguientes meses, experimentó todavía más progresos en su desarrollo, pero le costaba mucho avanzar en áreas como el lenguaje. Genie disfrutaba haciendo excursiones fuera del hospital y exploraba su nuevo entorno con una intensidad que sorprendió a sus cuidadores y extraños. Curtis sugirió que Genie tenía una gran capacidad para comunicarse de manera no verbal, a menudo recibía regalos de extraños que parecían comprender la poderosa necesidad de la joven a explorar el mundo a su alrededor. Parte de la razón por la que el caso de Genie fascinaba a psicólogos y lingüistas era que se les presentó una oportunidad única para estudiar sobre el desarrollo del lenguaje, un debate muy reñido por aquel entonces. Los inatistas creían que la capacidad para el lenguaje era inata, mientras que los empíricos sugerían que se trata de variables ambientales que juegan un papel clave. En esencia, se reduce al antiguo debate de naturaleza versus crianza. ¿Quién juega un papel más importante en el desarrollo del lenguaje, la genética o el medio ambiente? El lingüista y filósofo Noam Chomsky sugirió que la adquisición del lenguaje no puede explicarse solamente a través del aprendizaje. En su lugar, propuso que los niños nacen con un dispositivo de adquisición del lenguaje, LAD, una habilidad inata para entender los principios del lenguaje. Una vez expuestos a la lengua, la LAD permite a los niños a aprender el idioma a un ritmo notable. Por su lado el lingüista Erich Leneberg sugirió que al igual que muchos otros comportamientos humanos, la posibilidad de adquirir el lenguaje está sujeto a lo que se conoce como períodos críticos. Un período crítico es un lapso de tiempo limitado durante el cual un organismo es sensible a los estímulos externos y capaz de adquirir ciertas habilidades. De acuerdo con Leneberg, el período crítico para la adquisición del lenguaje dura hasta los 12 años aproximadamente, poco después del inicio de la pubertad, momento en el que la organización del cerebro se fija y ya no es capaz de aprender y utilizar el lenguaje de una manera completamente funcional. Por este y otros motivos, el caso de Genie presentó a los investigadores una oportunidad única. La pregunta era si se le da un ambiente de aprendizaje enriquecido, ¿podría superar una niñez llena de privaciones y aprender la lengua, a pesar de haber sobrepasado el período crítico? Si podía, esto sugeriría que la hipótesis del período crítico del desarrollo del lenguaje estaba mal. Si no podía, indicaría que la teoría de Leneberg era correcta. A pesar de superar en un año el nivel de edad del período crítico, Genie rápidamente comenzó a introducir nuevas palabras a su vocabulario. Empezó por aprender palabras suertas y, finalmente, comenzó a utilizar dos palabras juntas de la misma forma en que los niños pequeños lo hacen cuando están aprendiendo a hablar. Curtis comenzó a sentir que Genie sería totalmente capaz de adquirir el lenguaje. Después de un año de tratamiento, Genie incluso empezó a poner tres palabras juntas de vez en cuando. Durante el desarrollo del lenguaje en los niños, esta etapa es seguida por lo que se conoce como la explosión del lenguaje. Los niños adquieren rápidamente nuevas palabras y empiezan a ponerlos juntos en formas novedosas. Por desgracia, esto nunca ocurrió con Genie. Sus habilidades del lenguaje se mantuvieron estancadas en esta etapa y parecía incapaz de aplicar las reglas gramaticales y usar el lenguaje de una manera significativa. En este punto, su progreso se estancó y su adquisición del nuevo idioma detuvo. Mientras Genie fue capaz de aprender alguna palabra después de la pubertad, su incapacidad para utilizar la gramática, que sugiere Chomsky es lo que separa el lenguaje humano de la comunicación animal, ofrece pruebas de la hipótesis período crítico. Por supuesto, el caso de Genie no es tan simple. No sólo ella se había perdido el período crítico para el aprendizaje de idiomas, también fue maltratada de forma horrible. Estuvo desnutrida y privada de toda estimulación cognitiva durante la mayor parte de su infancia. Los investigadores tampoco fueron capaces de determinar si Genie sufría deficiencias cognitivas con anterioridad. El psiquiatra Jai Shurley ayudó a evaluar Genie tras ser descubierta por primera vez, y dado que la situación en la que ella se encontraba era tan extraña, rápidamente se convirtió en el centro de una batalla entre distintos investigadores involucrados en su caso. Pronto surgieron diferencias entre los investigadores por el curso de su tratamiento. Genie de vez en cuando pasaba la noche en la casa de Jean Butler, una de sus profesoras. Después de un brote de sarampión, Genie fue puesta en cuarentena en su casa y a partir de entonces Butler que se convirtió en una especie de protectora y empezó a restringir el acceso a Genie. Otros miembros del equipo creyeron que el objetivo de Butler era llegar a ser la más famosa del caso, especialmente desde el momento en que se llamó a sí misma la próxima Anne Sujivan, famosa maestra por ayudar a Ellen Keller a aprender a comunicarse. Con el tiempo, Genie fue retirada de la protección de Butler y se fue a vivir a la casa del psicólogo David Riegler, donde permaneció durante los siguientes cuatro años. A pesar de algunas dificultades, Genie parecía estar bien en el hogar Riegler. Disfrutaba escuchando música clásica y le encantaba dibujar, a menudo encontraba más fácil comunicarse a través del dibujo que de otros medios. En el año 1974 el Nin retiró la financiación debido a la falta de hallazgos científicos. La lingüista Susan Curtis ya había descubierto que, mientras Genie era capaz de usar palabras, no podía producir un lenguaje con gramática. No podía organizar las palabras de una manera significativa, apoyando la idea del período crítico en el desarrollo del lenguaje. Sin fondos para continuar la investigación y el cuidado de Genie, fue retirada del cuidado de Riegler. En 1975, Genie volvió a vivir con su madre biológica. Pero como no pudo encargarse de ella debido a su avanzada edad y mal estado de salud, Genie pasó a formar parte de una serie de casas de acogida, siendo nuevamente sometida a abusos y situaciones de abandono. La madre biológica de Genie demandó al Hospital de Niños de Los Ángeles y al equipo de investigación, acusándolos de realizarle excesivas pruebas. Se plantearon preguntas importantes sobre el tratamiento y cuidado de Genie como la investigación interfiere con el tratamiento terapéutico de la niña. Desgraciadamente y debido a toda esta falta de cuidados, la situación de Genie continuó empeorando. Tras pasar mucho tiempo en hogares de acogida, regresó al Hospital de Niños. Desafortunadamente, los avances que se habían producido durante su primera estancia desaparecieron debido a sus últimas experiencias. Al parecer Genie tenía miedo de abrir la boca y volvió al silencio. Hoy en día, Genie vive en un hogar de cuidado para adultos en algún lugar secreto del sur de California. Poco se sabe acerca de su condición actual, aunque un individuo anónimo contrató a un investigador privado para seguir su rastro en el año 2000 y la describió como una persona feliz. Esto contrasta con lo que explica el psiquiatra High Shirley, que la visitó en sus cumpleaños 27 y 29, y dijo que se veía deprimida, con largos silencios y crónicamente institucionalizada. Su posterior es un enigma. ¿Finalmente aprendió a hablar? ¿Es feliz? Solo un puñado de personas lo saben. Lo que ha quedado al final de todo esto es un largo debate ético sobre las pretensiones de estudio y la generación de nuevo conocimiento, pasando por encima de las necesidades vitales y emocionales de las personas, como sucedió la pobre Genie que, tras pasar de mano en mano por diferentes investigadores y casas de acogida, finalmente fue abandonada a su suerte en una institución y caída en el olvido cuando dejó de ser interesante. Bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo. Yo sin más me despido. Adiós.